Ideas para las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio tuvieron sus idas y vueltas, pero la oferta de actividades para niños y adolescentes se reacomodó y estas son algunas de las novedades para la semana central del receso de invierno. Pew Música Viajera es una propuesta para niñas y niños de 1 a 4 años que ofrece experiencias musicales especialmente pensadas para primera infancia y sus familias con la idea de vivir la música como un juego. Festival Hondo es el espectáculo que reúne tres cuentos de la escritora uruguaya Susana Olaondo, una Pindó, Olegario y Julieta ¿Qué plantaste? y ya son un clásico para el público más pequeño, con música en vivo y un trío de actores que aseguran la risa. Encanto al alma vuelve con sus canciones en el espectáculo El plan colibrí que mantiene el estilo habitual de combinar música, teatro y visuales con una impronta lúdica que apunta al disfrute y a la participación de los más chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!